Dale me gusta ahora mismo, dale me gusta a este contenido, la aldea del sonido radio, suscríbete ya. Antes había pudor. Oye, Benny, si tú salieras del edificio rojo, ¿seguirías con tus mismos personajes en otra plataforma? Son tuyos. Son tuyos. Son míos, pero aquí me quedo. Mire, antes había como un pudor en las personas del cuidarse de que no se notara tan bien sus partes. O sea, que el busto, los pezones no se marcaran, que su parte baja, íntima, tampoco se marcara. Sí, había pudor en la sociedad, había cierto pudor. La mujer automáticamente, tú le dices cualquier cosa y se agarra los senos. De hecho, mira, de hecho, Johnny Ventura cuando sale, cuando salió, con ropa apretada para que se le marcara todo. ¿Y la ventura sale? No, no, cuando lanzó, cuando salió, cuando debutó. Ah, como artista. Como artista, como debutó, cuando debutó. Y lo habló de forma tan naturalista. Perdón, perdón. Cuando debutó, usaba ropa apretada para que se le marcaran sus atributos y eso llamaba mucho la atención, en esos años. Bueno, Omega en la actualidad. ¿Por qué le decían el caballo? Ahí estaba. ¿Por qué le decían el caballo? No era por fuerte. Ahí estaba. Era por eso. Marta, mira. Ah, pero señores. Amiga, mira, era por eso. Era por eso. También, con todo el respeto que se merece, el excelentísimo señor presidente de la República. Oye, ¿cómo se hace? Cuérate, no. Tú sabes los votos que se ganó este señor. Cuando él bajó de ese avión, can, can. Todo él, así, can, can, can. Y ese allí, así, sumamente apretado. Más respeto. Con todo el respeto que se merece. Tuve que cambiar los pantalones. Escúchame. Raquel lo cambió con guardarropa. El excelentísimo señor presidente de la República. Ok, está como Amelia tú. Luis Abena. Qué pedazo. Coloseando político. Miren, Omega, en la actualidad, Omega. ¿Qué pedazo tiene el presidente? Un fresco. Omega. Ay, pero Raquel, es tú. El hecho que hace Omega en la actualidad, en las discotecas, él usa como unas licras ahora. O sea, como unas mallas por arriba. ¿Es mentira? Y el bócero. Y ya tú sabes que eso está. Tiling, tilín, tolón, 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 tolún, 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 tolún. Lo malo de eso. Lo fuerte es que es un pedazo. Lo malo es que tú ves a otra Tamara. Tú ves a Omega. Tú ves el pedazo de Omega. Pero mira la cara y te desencanta. No, porque una doña. No, porque bueno. Una doña. Es que no le cabe un voto. Al gusto, los colores. Relleno. Estás rellenito como equipe. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Es el verdadero pescuro. Pero ¿cuál es el objetivo? Cuando está enseñando... Ay, que tú te pongas malas. Que tú me vas a ver. Yo no. Ustedes. Y ustedes no, porque a mí eso no me parece interesante. Señores, se han finalizado unas fotos de una compañera mía porque trabajamos juntas. ¿Contemporánea? No, no tanto contemporánea. ¿Ustedes trabajaron juntas? No, voy a mí más bien. ¿Tú eres más niña? ¿Cornelia Margarita? No. Aris Leida Villalona, la Condesa. Señores, con uno bikini, con el pan de agua dividido en dos. Alta Gracia. Mucha que ella, la vieja. Mucho más, pero lo sabes. Ella pasa los 50. Señores, déjeme cerca que la gente no lo está creyendo. Aris Leida, Alta Gracia, Villalona. Con ese pan de agua partido en dos. Pero un pan de agua. Pero una cosa intermedia. Pero siempre fue así, oye, eso. Pero había un pan como defectuoso. Un pan de 10. Una torreja del pan. Había una más alta que otra. ¿Por qué siempre es así? Una telera. Siempre es así. Ella se hizo eso. ¿Tú qué te lo has hecho? ¿Tú qué te lo has hecho? ¿Tú lo tienes hecho? Dos veces. No, no, no. ¿Dos veces? No, no, no. Dos veces. No, no, no. Yo que la conozco, yo que la conozco, sé que ella se lo hizo. Mira, Cristian, que fue novio tuyo. Es que no fuimos novios. Dice que eso le da asco. ¿Por qué? Él dijo eso. Acuércate así como, ah, me ven pa'o. Como fue tu pareja, que él conoce eso ahí. Pues le dijo que no te gusta. Yo vi un hombre otro sexual. No fue tu pareja. Yo vi un hombre otro sexual diciendo que le da asco una vagina. Es gay. ¿Es gay? Es gay. Porque ni yo que soy gay me dan asco. Pero él dijo que le da asco, que no le gusta. No, no, no. O sea, lo de la condesa no tiene madre. No, él dijo que le da asco las vaginas operadas. Ajá, porque imagínate que las que él consume son todas procesadas. Ah, bueno. ¿Y cómo él deduce cuando una es natural y cuando la otra es pan de agua o así? Señores, ustedes tienen que entender a Cristian que ha sufrido mucho, a Adrián Salcedo. ¿Cómo así que ha sufrido mucho? Tú sabes la cantidad de dinero que ha perdido ese niño y mujeres y después se le van con otro. Por eso que él está traumatizado. Ay, no. Él no quiere saber de mujeres porque yo te agarro a ti flaquita sin nada y te hago cenito, te hago tu nalguita, te hago tu... Y después tú me dejas por otro. Él está traumatizado, entiéndanlo. Claro, qué me crees. Entiendan su dolor. ¿Cómo va a ser? Pero lo de la condesa no tiene madre. Eso es pan de agua, de esos que son de saco. Porque cuando te llaman al colmado, ¿qué pan de agua es? Un pan de agua de saco. Es de eso, que ella tiene un pan de agua de saco ahí debajo. ¿Qué es el caso? Que tú seas adrede. Es una edición. Ay, que fue un accidente. ¿Era su cumpleaños? ¿De ella o de eso? De las dos. Y había necesidad de eso. Bueno, eso se le marcó ahí. Porque yo era una señora muy mayor para eso. A ser blanco. No, no es una señora mayor. ¿Es mayor? Sí, pero no es una señora mayor. Porque hablamos de decir, yo pienso en mi abuela. Yo, lo que creo, me parece es como extraño, como muy, 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 muy contraposente. Es que, es que, ¿y tus hijas? ¿También lo tienen? Sí, pero no sé, José. Es como una competencia. Es como una competencia. Porque la hija lo hace, una chamaquita. La hija muy inteligente. Ok. ¿Quién? Son tres. Son tres. Son tres hijas. Una de ellas. Las tres. La grandota de Nina. La chiquita que DJ. Jessica. Hay una que es gay. ¿Cuál es? La que está en Nueva York. La que está en el extranjero. La DJ. Que es muy linda. Bellísima. Son bellas. Son bonitas, son bonitas. Son bellas. La condesa ha criado tres hermosas mujeres, sobre todo en Valores. Sobre todo en Valores. Las tres hijas de la condesa. ¿En qué? Ella, no las hijas. ¿En qué? En Valores. Ok. No, de verdad. Fuera de Checha. La condesa, tú la puedes ver. Pero la condesa ha criado a esas tres mujeres y su madre en Valores. Sus hijas nunca se han visto involucradas en ningún... Un como de que así de la farándula. Ok. Y quizás a una, porque creo que la segunda, si no me equivoco, es bisexual o lesbiana, whatever. Eso no me importa. A mí eso no me importa. Es la sexualidad de ella. Es bonita de ella. Pero nunca, nunca ese ha sido como lo que marquen para salir adelante. O sea, en el sentido de que yo soy lesbiana, yo soy... No. No, pero que incluso la condesa, que es una banderada de la comunidad, siempre apoya. Tú llamas a Conde, tenemos esta actividad, ella colabora siempre. Siempre apoya. Independientemente de sus hijas. Independiente. Pero de verdad, ese pan de agua en el fin de semana llamó la atención. Bueno, posiblemente eso aumentó la venta. Puede ser. ¿Cuál venta? Bueno, la gente, los hombres tirándole. O sea, el que digo venta. Al que le gusta eso. Y si se vende que ella es soltera, no importa. Pero ese joven que está ahí, ¿no es su pareja? No, ese es su sobrino. Ese es su sobrino. No, ese es su sobrino. Es su sobrino. No, porque el mujer es así como ella. Sería fuerte, una señora de 50 y tanto. No, a ella le gustan los jóvenes. No, pero están las cougars. A ella le gustan los jóvenes. Pero Teddy tiene más años que esa muchacha, que es la condesa. Y tiene uno más joven que el de la foto de la condesa. Condesa, mira, tú estás en el aire, condesa. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? El moñoñón. En mi vida. Celebrando mi vida. Que cumplo años hoy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Feliz cumple! Oye, me lo que te voy a decir. Tú estás celebrando dos vidas. La tuya y el de abajo. Porque está fuerte esa foto. La mía y la de... La del moñoñón. La verdad es que la gente es fuerte. Con tantos problemas que hay sociales, delincuencia. Y la gente es pendiente a una púspola que se ve grande. ¿Dónde? ¿Se ve grande? Condesa, una pregunta. ¿Pero tú te operaste para que se vea mayor, así, más voluminosa? Mi familia no necesita eso, mi amor. ¡Ay, pero una cosa, condesa! Acuérdate que nosotros somos de raza negra, mi amor. ¡Uy, conde! Conde, pero eso es una cosa que tiene cédula. Se está cortando. Paga impuesto. Se está cortando. Conde, las muchachas, tus hijas, cuando vieron la foto, que dijeron, ¡Wow, mami! Por ahí fue que yo salí. Ellas andaban conmigo. Ah, mi amor, feliz cumpleaños. Ellas no se sorprenden de eso, porque eso es normal para ellas. Exacto. Es normal. Feliz cumpleaños, condesa. ¿Cuánto estás cumpliendo? Gracias, mi amor, 52. Orgullosamente. Oye, Mara. Mira, te ves muy bien. Te ves súper bien. Gracias, gracias. ¿Estás soltera ahora mismo? Oye, al otro haciendo diligencia. No, yo no. ¿Estás soltera? Esperando el hombre de mi vida, que para Dios me tiene. Pero tú, pero dime una cosa, condesa. ¿Tú eres cúgar o te gustan los hombres mayores que tú? No, ahora mismo no estoy en mayores. Ahora me gustan... ¡A mí me gustan mejores! ¡Conde! ¿Qué debe de tener ese hombre para conquistar tu corazón? Esconde. ¿Qué debe de tener ese hombre para conquistar tu corazón? ¿Cómo? ¿Qué debe de tener ese hombre para conquistar tu corazón? Ponte el cinturón. Ser inteligente, no hablar mucho, ser soltero y que sea espléndido. No quiero hombre tacaño en mi vida. Y que sea próspero como yo para que viajemos por el mundo. Qué rico. ¿Te gusta que sea político? Ay. No, no quiero político en mi camino tampoco. Ándale, ándale. Conde, Conde, mi amor, después de esa foto, ¿cómo ha estado ese DM? Ella no va para ti tú. Eh, Conde. Después de esa foto, ¿cómo está el DM? Ay, Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Conde el teléfono. Aló. Condesa, después de esa foto, ¿cómo ha estado el DM en tu Instagram? ¿Cómo está, mi amor? Pero un 47%. ¿Qué pasa eso que ya lo hizo? Te lo aseguro. Un 47%. Me subieron como tres mil y pico de seguidores. Ay, pues yo voy a hacerlo. El moñoñón. Juan, espérate, espérate. El moñoñón. Espérate, ¿cuántos te subieron? Como tres mil y pico, creo. Yo me iba a hacer una foto en bikini también, porque eso no es verdad. El moñoñón. Pero fue a propósito eso, ¿verdad? No. No, eso no fue a propósito. Pongo que me di cuenta, pero ya no le iba a quitar. ¿Ya estaba ahí? ¿Y el tuyo? Condesa, tú tienes un pedazo fuerte. ¿Cómo? Tú tienes real pedazo, hermana. ¿Que yo tengo qué? El real moñoñón. Bueno, gracias, gracias. Condesa, gracias, mi amor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi amor. Miren, pero se está cortando, no los escucho. No, él le ha señal en internet. Feliz cumpleaños, mi amor. Ah, ok, ahora sí. Un besote, Condesa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, sí. Ah, gracias a todos. Gracias a mi papá. Mira, te quiero, los quiero. Un besote. Chao, Condesa, chao. Gracias, mi amor. A Lina Villalona, la Condesa, envía telefónica aquí en la aldea del sonido, donde habló de que eso es natural, que son de raza negra, que todos tienen un moñoñón. Pero una cosa. Una cosa. Es genético. Pero una cosa. Y atención, no le gustan los hombres viejos. Los quiere joven. Ni pobre. Ni político. Ni pobre, tampoco vaya a querer viajar el mundo. Y se cansó de los políticos. Sí, pero eso de político yo no lo creo. ¿Cuándo se cansó? Cuando una mujer, me puedes responder. Cuando una mujer tiene eso tan grande así, cuando está desnuda y camina, ¿se menea? No, porque si es nuevo. No, no. ¿Así no se menea? Ese se menea. Ese camina solo. Él habla solo. El de ella tiene hasta cédula. Sí. Y pasaporte. Pero no, pero no. ¿Se menea? No. No. Como los senos y la barriga. No, no, no. No, no. Está intacto. ¿Y quién está eso? Pero está intacto. Está intacto. Pero ella para 52 se ve súper bien. Tiene un cuerpo así. Se mantiene muy bien. Parece 40. Tiene un cuerpo así. Ella se mantiene muy bien. ¿Y tú te atreves? ¿Te atreves? ¿Le da? ¿Se le 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 da? Yo sí. Sí. A la condesa se le da y se le mantiene. Se le da y se le mantiene. Como ella dijo, más de 3.000 suscriptores, usuarios, seguidores en su cuenta de Instagram. Le subieron y el DM tiene que estar respeto. Sí. Mira cómo me tiene. Un buen consejo a todas las muchachas del medio, a todas, también las que no son del medio. Tómase una foto bien ajustadito, bien marcadito para que suban los seguidores. Ay, lo voy a hacer mañana mismo. Si tú tienes, porque si tú no tienes, no va a ser vergüenza. ¿Pero ustedes no vieron a Vitaly? ¿Ustedes no vieron a Vitaly? Una cosita. ¿Tú viste el de Vitaly? Una cosita. ¿El de Vitaly? Una cosita. De gata. Ella estaba probando algo de una ropa de gimnasio y aparte de los lunches. Ay, no hay nada. El popolunch. No, no, no. No hay nada, no. No hay una cosita de gata. De gata. Ay, ¿cómo así? De gata. ¿Qué? Como un triangulito. ¿Y la de la insuperable? ¿Y la de la insuperable? En serio, la foto. Ando un video. Sí, sí, bien pequeño. Ando un video por ahí, de la insuperable, que le escribió a uno abusador a lo que hace esa cosita. Pero fuerte es de Marcel. Marcel, toda su vida, Marcel Pils Morena, es una cosa como así. Tú ves las arepas. Tú parás en la de pichos. La arepa entera. Oye, el tema que ponen estos seres humanos. Es grasa. Oye, el tema que ponen estos seres humanos. Es grasa. Es la grasa que baja de ahí. ¡Plo! Te pone ahí. Y ella pone eso como que eso. Eso no es por favor. Eso no es eso. Ok. Lo que pasa es que ahora está muy de moda. No hay un super y ahí. ¡Pliegue! ¿Tú te pones eso? Sí, claro. Voy a hacer una foto en bikini. ¿Tú sí te lo hiciste? Dos veces. O sea, si te inyectaste para que se quiera más... No, está bonito. A mí me gusta. Déjame ver. Pero ¿cómo dos veces? ¿Puérdate de hacer la dimensión? Una locura. No, es bonito. Déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver. Total para qué. Tiene realidad. Pero eso llamó mucho la atención el fin de semana. O sea, una foto viral para que tú veas, como decía la condesa, con tantas cosas que están pasando en la República Dominicana y nos enfoquemos en el pan de agua de la condesa. Pero usted es la excusa de ella, perfecta. Por ella queda bien, pero ella le hizo cosas de intención. Políticamente correcta esta. Sí. Y esto es una fecha donde muchas personalidades del medio cumplen años, pero que también la gente elige para casarse, Mabel se casó. Lo dijimos aquí el pasado. Lo que pasa es que las fotos se están viendo ahora. Sí, pero yo en exclusiva pusieron en el Instagram de acá de la aldea imágenes antes de ella colocar en sus redes. Sí, ahora estamos. De su boda. Estamos mirando la boda. Ella se casó el día 7. Así es. El día 7 porque se casó en un crucero. No fue en la República Dominicana, fue en un crucero en Alta March. Se casó con el DJ, DJ Joanne, el quinto elemento. Así como se le conoce a Joanne. Que por cierto, ella sí me invitó a mí. La otra también. La otra te invitó. La materialista. Ah, que estaban comparando las bodas. Había encuestas y todo eso. ¿De qué boda te pareció mejor? ¿Te llegó? Sí. Ah, pues tú eres perro. Tú eres perro. Lo que pasa es que el fin de semana había muchas actividades. La boda de la materialista fue más ostentosa. Se estaba poniendo en comparación en las encuestas. Pero es que no tiene que... Cada quien se casó. ¿De cuál boda le gustó más? ¿Si la de Mabel Enrique? ¿O la de la materialista? Cada quien se casa como entiende. Son diferentes. Son diferentes. Incluso también se casó Angelina del Cucharón, una de redes sociales. Eso no importa. Pero que se casó en el mismo día de la materialista. Paso, paso y desgracia. Para que nadie le haga coro. Sí, de verdad. Tuvo su... La materialista lo llevó con. La boda de la materialista sí se vio más pomposa. Más bonita. Más ostentosa. La otra se vio más sencilla. Pero eso no significa que no hay amor también. Exacto. No, claro. Eso no determina eso. Yo creo que la materialista fue más porque se iba a televisar, porque estaba vendida a una cadena internacional, a Telemundo. Y por eso lo composo. Y no solo eso, porque también hay dinero para hacer esa majestuosidad. También. Y es el sueño de cada mujer que desea casarse con velo. A ver, se veía tan linda. No, pero la materialista también. La materialista también. ¿Cuándo lloró? Materialista tenía un vestido. Varios vestidos. Solo la materialista. Bellísimo. ¿Viste que no se vea de blanco? Qué bello ese hombre. Sí, se vea bello de blanco. De la Mabel. Ah, ok. DJ Joana. También Eury se vea. Eury también. Muy bien se vea él. Ambos novios, o sea, cuando tú ves un hombre llorando, mira, como que se te arruga el corazón. Cuando tú ves de forma natural. ¿Por qué la gente dice eso? Cuando ves un hombre llorando, dice que se arruga el corazón. Lo que pasa es que el hombre. Si tú ves DJ Joana y te voy llorando, ¿te arrugaría el corazón? Ay, no, te arrugaría. Excelente pregunta. Porque yo soy un buen mozo. Ay, sí. Más adelante, más adelante. Ahora que tú mencionas a DJ Joana, más adelante, vamos a desmenuzar las declaraciones que dio DJ Joana, porque al parecer ya se reconcilió, o no se reconcilió, siempre es lo mismo. Vuelve y va, vuelve y va. Él vuelve. Pero también dijo que hay cambios y que hay varias mujeres que se van. Entonces, más adelante, claro, yo me bebé un té de tilo. Más adelante, vamos a desmenuzar las declaraciones de Topo, que no es más que una bocina de lo que va a pasar. Sí, claro. Recuerda que Topo sabe. Que Topo dijo que nosotros no iban a votar a los tres. El programa no iba. Ajá. Ah, míralo. Y otra cosa, Topo llorando, yo no lo puedo ver porque yo me imagino con los mocos. Ay, no, ve. Pero de verdad, un hombre llora. La boca se inicia así como. Solando. Sí, lo que pasa es que tuve un hombre llorar y se te arruga. Un hombre bonito porque te va a Topo. No, lo que pasa es que el hombre por lo regular no muestra sus sentimientos. Entendemos, cuando un hombre llora está sentimental. Santiago llora bonito. Cuando un hombre llora es dramática. Santiago llora bonito, lo hemos visto llorando. Yo nunca lo he visto llorando. Claro que sí, él ha llorado ahí. Cuando le quemaron el carro al Alfa. ¿Llora tu bobo es su tema? No, cuando el carro del Alfa se quemó. Oye, cuando el carro del Alfa se quemó, él lloró ahí en cámara. Lloro a tu bobo. Debe ser bien feo llorando. Santiago lloró. Mira. Yelida. Ustedes como que se ponen como malo cuando yo digo las cosas así. Tú ves, Charichari, no es fácil. Agarri publica, ella misma en su Instagram. ¿Sabes, Santiago estaba haciendo una dinámica con el Alfa y se queda así? Y Charichari, qué malo. Y se dice, ¿qué? Te desconectaste de la matriz. El diablo. Se ha desconectado de la matriz. Oye, ¿por qué? Tienes a Charichari, te decido. Mira. Es la gran maestra. Es la gran maestra. Es la gran maestra. A veces ya sabe con cosas que yo creo que esta diabola. Es la gran maestra. Mira, él, está el Alfa. Parece que el Alfa lo va a bobo. Entonces se queda como. Y hace de que. Y dice que es que es dura. Así. Así como dos minutos. Es frisado. Cuando se ve. Cuando se ve. Este medicamento. Se venció. Y el Alfa es más malo. El alfa es más malo. El alfa es que está frisado. Y en vez de decir lo que te pasa, sigue. No, porque tú no me va. Y entonces se queda. Y se le deciden de la cita. Cuando se va a caer. Yo imagino que no va a hablar de tema. ¿Quién habló? No, ya Charich. Y le puso que se desconectaron de la matriz. Yo dije, diarga. Terminado. Yo creo que. Ayari, que pone cosas. Yo creo que. Yo creo que. Ella es más sangrienta. porque es sangrienta entonces ella es peor y entonces no tiene no tiene con la persona que uno conoce sí que se ve una persona tranquila ella es tranquila que para desquitar se la digo yo que él hizo eso para desquitar se la declara que lo que más le gustó de ella fue que ella le engañó porque ella le sirvió uno espagueti con camarones entonces que en ese tiempo nada más comía chismes estaba desbaratado y viene esta muchacha con estos espaguetis con cuatro camarones uno dice el día camarones y el segundo día otra vez entonces empezó que era rica y una vez comenzaron los amores y que al poco tiempo se dio cuenta que estaba desbarata yo creo que fue mi encanto y ahí creció el amor ahí creció el amor no el trato el trato suena amor pero bueno ahí está el trato de ellos es muy bueno sí sí claro es bueno porque no hay sorpresas no hay sorpresas no hay sorpresas quiero llamarla pero cuál sería la pregunta para el público vamos a enfocarnos los hombres llorando a mí me gusta qué le parece un hombre llorando que a la gente la dejemos desarrollar fluir sin limitarlo o sea que digan lo que quieran del tema del tema sí pero me gustaría como el hombre llora qué te parece cuando un hombre llora cuando un hombre llora vende donde esté el hombre está abajo de mí los hombres más malos son los que se bajan a dar gris si un hombre llora debajo de de los más bellos del mundo cállate hay una canción que es de Gillo que se llama mi todo y dice cuando un hombre llora el dolor es grande vamos a ver hello hello perdón ella no tiene lo difo no tú sabes esto no es radio adelante dile hello bueno él dijo que tú eres que tú eres lo mejor que hay gracias mi amor un beso hello aló buenas tardes chicos el comentario se va a hacer viral de la verde de cuando el medicamento se vence muchachos el mejor de la tarde muchachos eso va a ser viral qué medicamento todo lo que tú dijiste señores le estoy diciendo que le estoy diciendo que este fin de semana en una dinámica que hizo el alfa hizo para relajar hola fluye hello fluye hola mis amores hola adelante a mí me da un pique un hombre llorón no 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 es que no es que yo yo no sé si es machismo de mi parte o qué pero para gritona yo se supone que el hombre tiene que ser el fuerte con una lagrimita está bien pero como hombre que se ponen a dar gritos y con el baberío ay pues tengo problemas no porque el hombre tiene sentimiento también hola buenas miércoles yo llamando ahí con la condesa luego ustedes me cojan la llamada para yo por favor enamorar a la condesa por Dios mío no sean tan malos enamorala ahora pero con mucha delicadeza como un caballero aprovecha condesa mi amor yo soy el hombre que te conviene 35 añitos no mira en serio se estaban hablando ahí sobre el hombre que le da asco el llorón cierta cosa cierta parte de la mujer operada operada él especificó una vagina operada él le da una pregunta le tengo a las mujeres del panel y a las personas de la comunidad que también le gustan lo bate hay tres mujeres aquí sí oye la pregunta ustedes nunca han visto un bate feo que usted diga esto no me lo pongo yo en la boca nunca lo he visto feo nunca lo he visto que no los veo como se van solo señor déjame verlo ya hola hola mira bueno no lo pueden ver pero está bien ese tema de que la mujer o la persona piensa en que el hombre no puede llorar es lo que tiene parte de esta de esta sociedad como esta el hombre tiene sentimientos tiene emociones mira yo yo soy un muchacho yo tengo 35 años y tengo 15 5 con mi pareja 5 años y yo he cometido errores y yo cuando lo cometo siento que falté y le hiero a mi esposa que es otra muchacha que tenemos 16 años juntas ahora en diciembre lloro yo lloro porque no me gusta se la sentir mal pero cualquier cosa por ahí llora tu bobo claro si yelida quiere la hacemos un co la mujer te lo conoce para después llorar para después llorar aló aló sí diógeno de la guerra dígame diógeno oiga no nosotros por aquí yo he durado 18 años yo duré 18 años con la mamá de la hija y yo trate de nunca llorar porque hice lo hice lo que tenía que hacer bien pero no no portarme bien con ella oye yo me dejé de ella y somos amigos y duramos 18 y me dejó en el peor momento y yo soy amigo de ella porque yo no fallé ni ella tampoco pero nos dejamos y que nadie está obligado a permanecer en un sitio donde no quiere estar si ella se fue se jartó de ti el hombre llora o de felicidad o con una pérdida muy terrible de un familiar una cosa así pero el hombre sollozando boquiando con pipío eso es quizás con vida pero el hombre no puede estar así eso es romántico el hombre tiene emociones es verdad pero el hombre no se puede dejar dominar porque se emociona claro eso es verdad adelante hello salud mi amor bella hermosa hola mi amor mira lo mejor para conquistar a una mujer que se fue es no hacer nada esos hombres que andan llorando y estos hombres las mujeres no están en esos hombres no están en esos hombres uno llora uno llora la productora es mala si la mujer te dejó está bien tú trata de conquistarla pero deja esa lloradera eso se ve feo llora tú si no llora por una mujer llora por un hombre que llore 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 usted llora amigo lo estoy llamando desde Santiago de Chile soy venezolano y sigo el movimiento dominicano de hace años gracias gracias por tu llamada hermano adelante el hombre el hombre el hombre para decirle algo el hombre cuando llora es porque de verdad se la hicieron oye eso es y ahí te va a valorarlo también ok muchísimas gracias pues perfecto muchas gracias hermano tú no llora claro que sí yo llora pero tú llora por hambre un golpe o algo por amor no te creo una vez dígame dígame Iván un minuto tú me regalas dale dale un minuto demasiado sea breve dale dale dame 30 segundos dale la semana pasada ustedes estaban hablando de Chary y a los foques se acuerdan como de su relación que si inga que si ella es seco o no es seco ah sí yo nunca y es un consejo a ustedes o sea de su jefe hablen más que lo necesario nunca se metan en la intimidad de un jefe me dientendé aprendanse eso muy bien gracias por el consejo hermano muy atinado adelante llorando el que no llora por una mujer llora por un hombre tú has llorado por un hombre tú has llorado por un hombre tú has llorado por un hombre yo te vi llorando por un hombre yo lloro los primeros tres días no los primeros tres días te lloro con la cámara de frente allá abajo en el cuarto mi amor monto y salgo por ahí aló aló cuando me gusta dígame el hombre que llore o que no llore por una mujer como que van a poner los cuerpos bueno es verdad jelida tú has llorado por un hombre ya no ya no y ya ha contado golpes por un hombre bernie se ha llorado o no bernie ha puesto a llorar yo los pongo a llorar es del malo aló dígame ay ahora porque yo entendí no se escucha mal adelante hello hello adelante hermano la llora que yo he dado por mujeres no son dos ni tres yo lloro con mocos y pibes y de todo y hasta catarro me da qué charlatán señores que bueno y los fuentes de él es que él llora por su mujer por la otra y por la otra llora por todas por todas hello hello hay hombres así buenas tardes y con la mano vacía hello mientras tanto hay algunos que no le gusta ver un hombre llorar otros lloran porque porque sí porque la lágrima la lluvia por lo que sea pero definitivamente no es bonito ver un hombre llorar no no es bonito no es bonito te encanta si son feos o no yo los ignoro que te llores que te quita que está blanca si usted es feo ya no mueras te está llorando que te quita que está blanca no que mueras Manolozuna mueras Pablo mueras que te mueras y yo el lobo llorando ¿cómo se llama? ¿qué pasa amor? Manolai Manolai llorándote no ¿qué te pasa Gordi? Gordi Gordi amo a Manolai y Gary llorando ¿qué te parece? Gary llorando le digo pájaro mira venden un veneno allí te lo bebes al instante y yo te ayudo para cerrarte la puerta para que nadie te salve mister la la fama que se muere pankey 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 amor que te pasa y te acaso al casal mira y tolentino llorando ¿qué te parece? púdrete tole no me hagas eso tole urco no aria aria salva escucha pas Gracias por ver el video.